Hoy vamos a hablar sobre unos contenedores especiales que corren en cualquier nodo de Kubernetes que se llaman POS Containers. A veces cuando te metes en un nodo de Kubernetes y ves que están corriendo estos contenedores, vos decís, ¿qué son? ¿por qué están corriendo acá? ¿y por qué están usando mis recursos? ¿que me paguen? ¿voy a llamar por teléfono a Google y que me deposite 50 pesos por usarme los recursos de mi de mi clúster? Ahora mismo. Hoy vamos a aprender en este vídeo cómo recuperar ese dinero de Google. Mentira, vamos a aprender qué son estos contenedores. Primero para poder entender qué son estos contenedores tenemos que entender un poquito de qué hace Kubernetes y qué hace Docker cuando corremos nuestros contenedores en él. Cuando nosotros corremos un contenedor en Kubernetes, en realidad lo que hace no solamente es correr el contenedor sino crear como un entorno para cada uno de estos contenedores. Estos se llaman POTS. Nosotros ya hemos hablado de los POTS. Obviamente todo el mundo sabe qué son los POTS. Son un set de contenedores que corren en nuestro clúster. Como siempre digo es un set de contenedores. ¿Por qué? Porque este set de contenedores generalmente es de un contenedor y nosotros asociamos un POTS a un contenedor pero este POTS puede correr más de un contenedor. Y lo que hace este POTS es preparar nuestro POTS para que funcionen los contenedores que están adentro. ¿Qué hace este contenedor? Bueno, el POTS se caracteriza no solamente por correr estos contenedores sino porque comparte todos los procesos, todos los contenedores que están corriendo dentro de este POTS están compartiendo el namespace de red. ¿Qué es lo que es el namespace de red? Y vendría a ser como una jaula donde nosotros creamos una interfaz y esa interfaz está compartida solamente para esos contenedores. Entonces si yo levanto un contenedor dentro de ese POTS que usa el puerto 8080 y quiero levantar otro contenedor, no voy a poder usar el puerto 8080 porque ya está siendo ocupado por el anterior. Pero yo desde el segundo contenedor puedo conectarme al primer contenedor a través de ese puerto 8080. ¿Se entiende? Más o menos. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, entonces vamos a correr entonces nuestro contenedor de POTS y le vamos a pasar una opción que es menos menos ipc igual shareable. Perfecta pronunciación. Y eso le va a decir a este contenedor que corra con una, con este flag para que pueda compartir nuestro namespace. No solamente de red sino de procesos. Vamos a primero hacer solamente con la red por ahora. Vamos a correr nuestro contenedor. Ya está nuestro contenedor corriendo y ahora vamos a, usando este archivo nginx.conf. Fíjate que estamos usando el puerto 2368. Y ahora vamos a correr nuestro contenedor de nginx con todas estas opciones. Le vamos a decir que use la red del contenedor POTS, el namespace de red de ese contenedor y el process ID de ese contenedor. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro contenedor POTS corriendo. Tenemos nuestro contenedor nginx usando el namespace del contenedor POTS. Y también vamos a crear una aplicación que se llama Ghost que también va a correr en la red del contenedor POTS, en la IPC del contenedor POTS y del process ID también del contenedor POTS. Bueno, ¿y qué tenemos ahora? Nosotros tenemos entonces nuestro contenedor de nginx que está compartiendo el localhost o la red, el namespace de red con el contenedor Ghost. Todo esto gracias a que nuestro contenedor POTS levantó este entorno y este es también el padre, el process ID padre de nuestros dos nuevos contenedores y todo esto está dentro de este namespace de process ID, namespace de networking y el namespace de IPC para que pueda crear todo esto. Entonces básicamente lo que está haciendo este contenedor POTS es crear el POTS, o sea levantar la estructura donde yo voy a correr los contenedores adentro del POTS. Como puedes ver tengo estos tres contenedores corriendo, está corriendo este POTS, ¿sí? Y fíjate que el puerto, el 8080, de mi máquina está apuntando al 80 al contenedor POTS, que a su vez está apuntando al de nginx. ¿Por qué? Porque yo acá en mi nginx.conf, fíjate que estoy escuchando en el puerto 80, pero acá yo no estoy de ninguna manera redireccionando el puerto 8080 al contenedor de nginx. No, yo lo estoy redireccionando al contenedor POTS, que de nuevo es como el padre de este de este POTS entero. Entonces yo si le mando tráfico a este contenedor, a este POTS, le va a mandar, como todo está compartiendo el namespace de red, le va a mandar el tráfico a nginx, que a su vez va a ser un proxy pass al localhost del 2368, que es donde está corriendo Ghost. ¿Se entiende? Voy a mostrar el nuevo gráfico. Nginx está corriendo en el puerto 80, Ghost está poniendo en el puerto 2378, y POTS está poniendo el puerto 8080 y lo redirecciona al puerto 80 de ese POTS entero. Entonces, cuando yo le pegue al localhost 8080, o sea, pegándole a la redirección del POTS entero, me debería mostrar el contenido de Ghost. Vamos a ver. Perfecto, anduvo. Un aplauso, un aplauso. Bien, entonces ya entendimos. Lo que hace el contenedor POTS es crear la estructura para nuestros POTS, y eso nos va a dar el namespace de red para eso, y también nos va a crear el namespace de procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora estoy compartiendo este namespace de procesos dentro de todo el POTS, y yo debería poder ver el ProcessID 1 como POTS, y nginx y Ghost son hijos de ese ProcessID. Vamos a ver. Vamos a hacer un exec a nuestro contenedor de nginx, voy a hacer un PSFAX, y vemos que el ProcessID 1 corresponde al proceso POTS del contenedor POTS, yo soy el ProcessID 8, y el Ghost es el 41. O sea que todos somos, estos dos, nginx y Ghost son hijos del ProcessID 1. Siempre mi vieja me llama cuando estoy grabando videos. Hola mami. Bueno, otra cosa que tenemos que entender con respecto a los namespace de procesos, es que siempre necesitamos tener ProcessID para nuestros procesos. Y siempre, en cualquier sistema Linux, vamos a tener un ProcessID que es el ProcessID 1. En el caso de los sistemas Linux, este proceso se llama Init. ¿Para qué sirve este proceso? Y, porque este es el encargado de manejar a sus hijos, que a su vez manejan a sus hijos. Cualquier proceso que se crea, excepto por el ProcessID 1, siempre tiene asignado como padre al proceso que lo creó. Generalmente va a ser, si lo creó el Init, va a ser el ProcessO1. Si alguno de esos procesos, hijos de Init, crean otro proceso, haciendo un fork o un exec, el ProcessID padre va a ser el de ese proceso que creó a su proceso hijo. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve todo esto? Y porque es muy importante que ese proceso que creó otro, está encargado de matar al proceso hijo cuando termine. Y esto lo hace porque necesita acceder al exit code de ese proceso para poder reportarlo al padre. Pero puede pasar que el proceso padre no esté listo o por alguna razón no pueda matar al proceso hijo, no pueda absorber ese exit code y mandarle la señal WAIT, creo que es WAIT, sí, la WAIT syscall, que hace que se muera. Si por alguna razón ese proceso no lo puede obtener, ese proceso hijo queda en estado zombie, se le dice. Este proceso hijo sigue corriendo, no está haciendo nada, pero sigue ocupando recursos. Entonces es muy importante que los procesos padres los maten. A eso estoy diciendo cosas muy feas y me van a demonetizar el video. Es muy importante que los procesos padres maten a esos hijos para poder recuperar los recursos que estaban ocupando en el sistema. Entonces, otra de las funciones muy importantes de este contenedor POS es manejar a estos procesos hijos para matarlos y capturar esa salida y reportarlo a Kubernetes. Como puedes ver, el código de POS es súper simple. Es tan simple que lo puedo mostrar en esta pantalla. Y acá es donde básicamente lo único que hace es crear los procesos, capturar las señales y hacer el WAIT cuando el proceso hijo se muere. Como puedes ver, este proceso no solamente duerme, o sea, POS no solamente duerme, sino que asume un rol muy importante, el ser el ProcessID 1 para nuestros procesos. Esto en realidad puede ser algo problemático. Hay algunos procesos como SupervisorD, SystemD creo, que sí o sí requieren que el ProcessID sea 1. Entonces en Kubernetes hay una opción que creo que por defecto está desactivada, que desactiva este ShareProcessID del proceso padre. Entonces, lo bueno de eso es que yo puedo hacer que mis ProcessID de mis contenedores obtengan el ProcessID 1, pero lo malo es que tengo que asegurarme de que nuestros procesos siempre mueran bien, porque si no van a quedar todos estos procesos zombies corriendo nuestros nodos usando recursos. Entonces hay que encontrar ahí el balance entre las dos cosas. Si queremos asegurarnos de que nuestro proceso zombie siempre se muera, tenemos que compartir nuestro ProcessID namespace con el POS contenedor. Si no, lo tenemos que manejar nosotros. Pero, sabemos nosotros que en el mundo de Kubernetes los nodos son bastante descartables, por lo que que se muera no es tan malo que quede corriendo ahí, porque generalmente los nodos los están rotando seguido. Pero bueno, es algo para tener en cuenta y algo que te puede pasar. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. La verdad que me parece súper interesante este contenedor de POS. Y quiero que todos los pronuncien bien. POS. Porque básicamente es el que crea los POS, el que sabe y que crea toda la infraestructura para que nuestros POS existan. El POS Container es el papá de los POS. Eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido alguno. Suscríbete para más videos. Dale en un me gusta si te gustó. Dale en un me gusta. Se entendió. Si me vas a cancelar ahora, vas a presentar una queja a Lina Di, porque dije que el proceso POS es el papá, cuando en realidad el que maneja todo esto es la mamá. Y debería ser el encargado de matar... Dejame ir. Los cancelan, con eso me parece.